vamos a crear un pdf interactivo partiendo de este documento que ya existe tenemos hoteles donde dormir en Donostia y en cada página habrá una serie de cosas que le vamos a dar interactividad por supuesto a estos iconos y a este le daremos una interactividad aquí tenemos el índice después tenemos como habéis visto aquí se trata de dónde dormir en Donostia y tenemos tres secciones más nada de contacto entonces la primera es cinco estrellas que tenemos estos cuatro hoteles de cinco estrellas y después tenemos pues una breve explicación de cada uno de los hoteles lo mismo con cuatro estrellas cuatro hoteles y están desarrollados un poquito más los cuatro hoteles otros cuatro hoteles en este caso de tres estrellas pues vale aquí estarán tres estrellas y por último es un formulario pues bueno pues para rellenar con los datos de interés lo primero que vamos a hacer es crear unos marcadores unos hipervínculos unos enlaces de una página del documento a otra por medio de unas anclas y también unos hipervínculos a internet por ejemplo pues a las páginas oficiales de los hoteles de los que vamos a hablar pero antes de nada pues igual conviene adaptar un poquito el espacio de trabajo tenemos pues bueno en principio cualquier espacio de trabajo pero si vamos a trabajar con algo interactivo pues igual conviene cargar el espacio de trabajo interactivo no vamos a ir a benú ventana espacio de trabajo y cogemos el que pone interactivo interactivo para pdf vamos a quitar esta biblioteca para que no nos ocupe tanto y por lo menos le vamos a añadir los estilos de párrafo vamos a ir a estilos estilos de párrafo también un poquito el tema de alinear objetos y maquetación alinear pues para que a la hora de alinear sea sea más fácil es verdad que a veces aparecen aquí arriba los temas de alinear y vale y incluso la tipografía no pero para para acceder más rápidamente pues lo haremos así no lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es unos marcadores vale unos marcadores es es una forma de decirle a indesign bueno esta es la página de la portada esta es el índice esta es la página 3 esta es la página 4 etcétera entonces como ya estamos en el espacio de trabajo interactivo vamos directamente a marcadores si no estuviera aquí pues como hemos visto otras veces ventana interactivo y aquí estaría marcadores vamos a hacer un marcador nuevo le voy a poner portada porque esta es la portada vale estamos en la página 1 por tanto me ha hecho un enlace a la página 1 no fijaos por ejemplo si voy a cualquier página vale voy a marcadores y hago clic en la portada pues me va a la portada vale voy a ir a la página 2 voy a estar en la página 2 vale doble clic en la página 2 lo voy a poner aquí para ir más rápido vale hago algo así doble clic en la página 2 para asegurarme que estoy en esa página 2 vale y voy a añadirle un marcador nuevo y en este caso le voy a poner de nombre índice porque va a ser nuestro índice pasamos a la página 3 y aquí son los hoteles de 5 estrellas no pues voy a poner hoteles 5 estrellas vale vamos a ir al primer hotel de 5 estrellas que es maría cristina pues a uno nuevo le voy a llamar maría cristina vale como maría cristina es un hotel de 5 estrellas voy a hacer que digamos esté dentro de hoteles de 5 estrellas simplemente lo escogemos un momentito lo arrastramos un poquito encima del otro de hoteles de 5 estrellas y me crea veis aquí como un grupo y dentro de este grupo pues está hoteles de 5 estrellas efectivamente está maría cristina voy al siguiente a que la arre y ahora como tengo escogido maría cristina escojo hoteles de 5 estrellas y automáticamente me lo va a crear dentro en la que la arre vale doble clic en la siguiente página que es la sala plaza la sala plaza enter y por último barceló costa vasca barceló costa vasca vale ya tengo los de 5 estrellas no creados vale cierro para que para que ahora no me moleste no el triangulito esto y pincho fuera y voy al siguiente no es hotel de 4 estrellas hoteles 4 estrellas los cojo para ya que me cree todos dentro del mismo no doble clic en esta página 9 y es Astoria 7 hacemos clic Astoria 7 doble clic en el siguiente hotel NH San Sebastián hotel NH San Sebastián doble clic en el siguiente hotel Mercure Monte Higuelo venga hotel Mercure Monte Higuelo enter y por último doble clic en la última página de hoteles de 4 estrellas y es hotel Londres cierro este también pincho fuera y vamos a por el último que es hoteles de 3 estrellas sin escoger nada aquí en marcadores y estando en la página 13 que es la de hoteles de 3 estrellas hacemos uno nuevo y ponemos hotel 3 estrellas enter clic aquí para hacer el resto ya dentro de ahí doble clic doble clic avenida 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 enter doble clic en la siguiente página codina doble clic en el siguiente Niza hotel usa vale tenemos portada el índice de los hoteles y por último nos falta el formulario de contacto doble clic en el formulario de contacto y perdonad control z me he hecho fuera para no escoger nada y así escribimos contacto entra vamos a ver si funciona simplemente doble clic en cada uno de ellos pues debería ir al hotel correspondiente vale bueno como veis pues funciona correctamente vale y esto para que nos va a servir entre otras cosas para que se nos cree un índice en el pdf y luego pues para que nos sirva también de de índice de navegación por el pdf vale ya hemos hecho algo lo voy a guardar como dormiredonosti final vale para distinguirlo del original esto es el que vamos a ir acabando lo voy a guardar y vamos a hacer un pdf para que veáis como me ha creado ese índice vale voy a exportar escojo pdf bueno igual que sea en este caso para imprimir o interactivo vale no voy a tocar nada pero voy a dejar activo el verde es por desportar vale y incluir miniaturas de página también vale en principio con esto ya me con esto que estoy puesto ya vale con incluir miniaturas de página para que me crea también las miniaturas de página exportamos exportar a todas las páginas y ahora a ver a la hora de exportar vamos a ver esos marcadores como como se han creado si pinchamos en esta opción vale aquí tenemos las miniaturas de las páginas porque le hemos dicho que nos cree las miniaturas vale y si vamos a este botoncito es el de los marcadores veis como están aquí todos esos marcadores que hemos creado y por supuesto funciona vale bueno esto está exportado como pliegos y aparecen todos seguidos en una exportación posterior ya lo ya que tenemos la opción de no exportar como pliegos para que aparezcan las páginas individuales pero por ahora pues esto es lo que tenemos una una otra y Gracias.